¿Te has fijado que cuando alguien se enferma lo recomendable es darle gelatina? Incluso en los hospitales a los enfermos les llevan gelatina. Tiene muchísimos beneficios. ¿Sabes cuáles son? Principalmente la gelatina, que además es barata, se elabora con grenetina. Básicamente es una sustancia incolora e inodora que proviene de los huesos y cartílagos de animales, así como también se puede obtener de algunas algas. Cuando consumes gelatina aumentas la presencia de colágeno en el cuerpo y eso hace que mejore tu piel. Los aminoácidos presentes en la grenetina mejoran la salud de los huesos, de los ligamentos, de las articulaciones, combatiendo varios dolores articulares. Además también fortalece las uñas y el cabello. Ya que el colágeno es bueno para la piel también ayuda en la elasticidad. Reduce la aparición de arrugas, de algunas estrías, de celulitis, pues conserva la elasticidad de la piel y le da una apariencia más suave y lisa. La gelatina o la grenetina también contienen vitamina C y ayuda a mejorar las defensas del sistema inmunológico. Y por último, mejora el funcionamiento del sistema digestivo y combate las molestias del estómago, sobre todo la acidez. Así que ya lo sabes y ya conoces todos los beneficios de la gelatina. Yo soy Maggie Helgi y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós!